Bueno mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vlogmas Bueno, me estoy preparando, este es mi outfit del día, súper cómodo, esta remerita y este short que la verdad que me encanta Y bueno, ahora vamos a ir al súper con Cori, vamos a comprar un par de cosas que nos hacen falta y también frutas y verduras Bueno, ya estamos volviendo a hacer las compras con Corita que se sacó el gorro, venía bien con su gorrito Bueno, ya estamos en casa, estoy por comer acá unas empanaditas que hizo el otro día mi tío Así que nada, estoy con un calor, prendí el aire ya porque nada, afuera el sol está que pela, literal Así que bueno, voy a ver si más tarde le armo la piletita a Cori, vamos a ver qué tal se va a emocionar porque ella ama bañarse Así que meterse a la pileta seguro que también Y tengo que ver si le quedan las mallitas del año pasado, porque vieron que ellos crecen así, ahí la están escuchando Miren mi postrecito, estoy tomando un rico helado de limón y de frutos del bosque Ayer domingo estuvimos viendo una peli con Sebi que nos re gustó, así que se las recomiendo Se llama Los Habitantes, está en Amazon Con Sebi la descubrimos así al toque, más o menos antes de la mitad ya sabíamos de qué iba a ir la mano Pero nada, está muy buena, así que véanla Nada, está en Amazon, creo que ya les dije, bueno, cuestión que si no tienen nada para ver Y bueno, recomiéndanme pelis también, si tienen alguna Cori me quiere robar el helado Y hoy por la tarde vamos a ir a un lugar mágico que no conocemos con Sebi Que teníamos ganas de ir la semana pasada, pero no pudimos Así que esta semana tengo varias cosas para hacer Así que hoy vamos a tratar de ir allá Porque si no después durante los otros días no vamos a poder ir Y el fin de semana que viene tampoco Así que nada, hoy lunes nos va a tocar ir para allá a visitar Un lugar que yo sé que a Corita le va a encantar Y es todo muy navideño, así que nos van a acompañar Bueno, estamos buscando un outfit para Corita Y le voy a estar poniendo hoy este vestidito rojo Que miren qué lindo que está Porque vamos a ir a ver a Papá Noel Bueno, ya me acabo de preparar, como pueden ver ahí Me maquillé un poquito y también me peiné Porque estaba súper despeinada Me había entrado a bañar, así que también aproveché Y ya me cambié, me puse esta camisita blanca Y un short negro que ahora les voy a mostrar La verdad que, como les digo, hace bastante calor Así que por eso me puse algo que esté bien fresquito Y me puse mis argollitas que les mostré en el último haul Así que bueno, ahora nos vamos a ir No les dije dónde Vamos a ir al Paramis Al Paramis, creo que lo dije bien Está cerca de casa y nunca fuimos El año pasado queríamos ir Pero este año ya con Corita decidimos que vamos a ir Además ella se levantó súper contenta hoy Porque está entusiasmada por ir a ver a Papá Noel Que vamos a ver si está Así que bueno, nos van a estar acompañando Vamos a ver qué tal Lo único que todavía no me puse es perfume Así que voy a aprovechar también Y me voy a estar poniendo este diabón Que es el Today, Tomorrow and Always Que les mostré también en el vlog pasado Ay, es muy rico Es súper fresco, floral Como los que me gustan a mí Así que nada, este es el ideal para este día Y para todo el verano les diría Porque es muy rico Y como muy primavera-verano Y miren qué preciosa que está Corita Le estuve armando sus rulitos Falta ponerse nada más las sandalias Pero miren esos rulitos No saben qué lindo que se le arman los rulitos ahora Con el enjuague Johnson para rulitos Y no, me encanta Ahí le puse también su monito Está hermosa mi chanchis Bueno, este es mi look del día El outfit, como les dije La camisita con este short Y mi cartera Estamos acá, ya llegamos a Olivos Miren Con Corita que está súper contenta Y ahí está Sebi Uy, el sol está fuerte Así que bueno Vinimos a este de Olivos Porque es el que nos queda más cerca Después hay otro creo que en Palermo Miren, estamos llegando Se ve el árbol de Navidad Súper grande, miren Wow, miren lo inmenso de este árbol Y todo cartita de Juan de Dios Qué lindo Miren, todas llenas de cartitas Wow Y así es la entrada Miren Ay, qué hermoso Ay, no, no Ya quiero entrar Una vez que entras Como se darán cuenta Hay muchos locales Hay de decoraciones Para los arbolitos Este sector de Papá Noel Para que les puedas poner la carta A Corita Le encantó Además, largaba burbujitas Miren este inmenso árbol Toda la decoración Era súper estétic Súper navideño Y la verdad que a mí Me encantó Bueno Acá estamos con Corita Y con Sebi Y vamos ahora A tomar algo A merendar algo Acá en la cafetería Miren lo que les regalaron Mucho volatito Esto es Una tortita De chocolate Está buenísima Bueno, había un sector de juegos Y Corita entró La parte de esta caja De edición limitada Así que nada Ya estaba fascinada Con el lugar Porque estaba jugando En todos lados Y se quería llevar Absolutamente Todo lo que veía Así que bueno Ahí está jugando Súper feliz ella Tendieron las lucecitas Del arbolito La verdad Es que la galería Me súper gustó Siento que es un buen plan Si te gusta la navidad Y también Si tenés chicos Porque les va a encantar Bueno, ya es más tarde Estoy en casita Y estoy haciendo Esta preparación Que es para Hacer una tartita De verduras Estoy haciendo El relleno Así que bueno Ahora le voy a poner Un poquito de huevo Y queso Y lo voy a poner En la pascualina Y al horno Estoy en el baño Me tuve que cambiar La ribera blanca Porque la manché Mientras me estaba cocinando Y bueno Estoy bañando a colita Mientras Sebi Se encarga de la tarta Que ahí está haciendo Un ruido Porque está tirando El agua para todos lados Bueno, ahora sí Ya sacamos la tartita Del horno Bueno, estamos con Sebi Porque vamos a abrir El calendario de adviento Y nuestra pequeña Se durmió Ya está durmiendo Ya está Miren Ahí dormida Uy, no sé si lo van a poder ver Pero bueno Ya está durmiendo En el quinto sueño Así que vamos a abrir Su calendario de adviento Nosotros Y mañana se lo vamos a dar Así que bueno Estos dos Son míos Esos son tuyos, gordo Esos son míos Sí Y estos de acá Son de corita Mío, 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 mío Así que vamos a abrirlos A ver O si no Se lo abrimos Que mañana lo abra Cori ¿No? Sí, sí Así ella Así ven su reacción Sí Bueno, por acá estoy viendo Un papelito A ver si me pinta De que se come Abrilo Vale por una hamburguesa Tiene un dibujito de la calle De la calle ¿Por qué de la calle? Ay, me encanta Es porque me gusta No, miren Uy, mañana Mantecol Que a Cebi le encanta el mantecol A mí no me gusta Me gusta Soy más del turrón A mí no me gusta ¿Por qué se come una vez al año? Ustedes comen mantecol En otra época Que no sea novia Y no Creo que no venden En otra época No sé No vi en el supermercado mantecol En una época Que no sea diciembre Bueno, vamos a abrir esto Por acá Y estoy viendo Dos cosas Miren Estas gomitas para el pelo Que me vienen de 10 Porque yo las vivo usando Para corita también Para los peinaditos Y Ay, un collarcito Miren Uy, se súper satura la imagen Pero es un collarcito dorado Con Unas estrellitas Ahí es Claro El lado celeste va adelante Ay no, pero está re lindo Gordo Me re gusta Me gusta Sí, está buenísima Con toda la estrellita Mal Ese es el mío Miren A ver Vamos a ver Espero que te vaya O sea, tipo Le calcule ahí Sí, me tiene que ver Sí Es una musculosa blanca Está buenísima Ase hoy le re gustan A mí le re gustan Sí, las musculosas así Estas así Habían estampadas Pero dije no Voy por lo clásico Por las dudas De que no le guste Al modelo Depende del estampado Claro Abrimos dos Hoy porque Como ayer En el vlog De ayer No lo abrí Porque hice un haul Hoy abrimos el de allá Y el de hoy Así que bueno Mañana vamos a comer hamburguesa Uy Ay sí Que rico Encima justo vimos un lugar Nuevo Para que nos quede ahí pendiente Para probar una hamburguesa Así que Ahí podríamos ir Uy sí Encima con papas Uy, tenía unas papas Que tenía una pinta Tenía una repinta No lo probamos Pero bueno Tenía pinta Bueno Ya me voy a empezar A desmaquillar No hay muy buena luz acá Porque ya es de noche Pero me voy a comer Este chocolatito Que nos dieron hoy Ahí en Alparramis Así que nada Tengo ganas de comer chocolate Es muy raro Yo no suelo comer chocolate Solía comer mucho En el embarazo Pero no Hace mucho Así que Acá voy a comer Este chocolatito A ver qué tal Muy bueno Muy bueno Es como los que me gustan a mí Que son semi amargos Muy bueno Buen día amores Hace un ratito Me desperté Sigo con una cara de dormida Como se darán cuenta Me puse recién Esta mascarilla Que es de abón Que es de palta La verdad que está Muy buena Es tipo transparente Por eso Como que ni se ve Pero lo tengo que dejar actuar Entre 5 a 20 minutos Así que mientras Desayuno Y eso Lo dejo que actúe Y después lo tengo que enjuagar Y también me hice Acá Unas Tostaditas Con Queso Y palta Que es lo que amo Esto es La perfección Hoy Tengo varias cosas Para hacer Pero probablemente Ya lo vayan a ver En el próximo vlog más Por lo pronto Le voy a dar El calendario de adviento A Corita De ayer Que vieron que ella Se quedó dormida Y así lo abre Con ustedes por acá Bueno Y mientras tomo Unos matecitos Acá Corita Me corrió La bombilla Mientras tomo Unos matecitos Me voy a poner al día Viendo Algunos vlog más Que amo Esta temporada Porque me gusta Ver vlog más Y también hacerlos Que me voy a poner Al día Con los vlog más De mis amigas Ah Tengo que ver El vlog más De floppy También Que no lo vi Que tengo un par ahí Pendientes para ver Nada La verdad que a mi floppy Le tengo un cariño Enorme Y me parece Una persona Súper fuerte Y admirable Porque lo es Así que vamos a ver Los vlog más Estoy mirando para acá Porque acá tengo El celu Y bueno Acá estamos Con Corita Que tuve que Sentarnos acá Súper rápido Porque la muchachita Ya quiere abrir Sus calendarios Del viento ¿Vas a abrirlo amor? Mostra tus dos Regalitos Del calendario Del viento Ayuda Y ella lo abre Solita No, no Me derrito del amor ¿Qué hay acá? A ver A ver ¿Qué hay? A ver ¿Qué hay acá? ¿Eh? Guau Guau A ver te ayudo Guau Guau Son unas mediecitas Unos soquetes Miren Ah Qué hermoso ¿Te gusta el amor? Sí Sí Mirá El solcito Acá hay otro ¿Lo abrís? ¿Lo abrís? ¿Tú? Ahí ella se quedó Fascinada Con las medias A ver ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay? Sácalo Guau Guau Qué linda Esta remedita Miren Qué bella Mirá Vas a estar Hermosa Con esta remedita ¿Te gusta? ¿Qué amor? A guardar A guardarla A guardar A guardar Bueno amores Voy a finalizar Este vlog Por acá Acá estamos Con Corita Ahora me voy a poner A ordenar Y limpiar un poco Que por suerte Anoche me quedé Hasta tarde Limpiando Pasando el trapo Solamente Voy a acomodar Un poco De cosas Ahí está Corita Pidiéndome Un beso gigante Por acá Que tengan Un hermoso día Una hermosa noche Miren que se acaba De sumar Maicolino Que también Los quiere saludar Estamos los tres Ahí Maicolino Y ahora sí Nos vemos En un próximo video En el vlog más De mañana De mañana